Bienvenidos al 22º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Como ustedes saben, este encuentro es convocado por la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, CEPANCINE. Este año estamos dedicando el Congreso al estudio de los géneros cinematográficos y contamos con 57 ponencias provenientes de diversos países y estados de la República. Queremos darle más cordial bienvenida a los colegas que nos acompañan de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España y Perú. Y por supuesto también damos la bienvenida a los colegas que participan desde Aguascalientes, Mexicali, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Miguel Allende, Toluca y Jalapa. Y en la Ciudad de México, los colegas de la UNAM, la UAM, la UACM, el IPN y las universidades Iberoamericana, Panamericana, Claustro de Sor Juana, Íconos y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Esta diversidad en las participaciones ha sido posible al aprovechar los recursos del trabajo a distancia y por esa razón confiamos en la posibilidad de seguir utilizando estos recursos en los próximos encuentros de CEPANCINE y así propiciar el diálogo entre colegas de toda la región. En esta ocasión tenemos mesas dedicadas al Cine Ensayo, Cine Policiaco, Film Noir, Cine Realista, Cine y Política, Cine Fantástico, Ciencia Ficción, Horror, Feminismo y dos mesas sobre los géneros en el cine mexicano. Queremos anunciar que todos ustedes al ser miembros de CEPANCINE están recibiendo el boletín semanal de noticias sobre las actividades académicas de teoría y análisis cinematográfico que se realizan en el país. Desde aquí los invitamos a todos ustedes a enviar durante todo el año la información sobre las actividades académicas que realizan en sus lugares de origen con el fin de difundirlos en nuestro boletín semanal. Por último, quiero destacar que al cierre del encuentro, el viernes por la tarde, vamos a celebrar un conversatorio con el director de la Biblioteca Latinoamericana de Cine para conocer este espacio de difusión del trabajo académico. Solo queda desear que las jornadas sean productivas para todos y que contribuyan al desarrollo de los estudios cinematográficos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al XXII Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues nos resta invitarlos a que en unos momentos más permanezcan en esta sala para la conferencia inaugural a cargo del doctor Jesús Alberto Cabañas. A las 11 daremos inicio con esta conferencia. Entonces, los invitamos a que se queden para escuchar esta conferencia. Muchas gracias. Doctor Laura Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, bien día. ¿Cómo, cómo te va? Bien, aquí ya listos. ¿Sí? Ya hicimos la inauguración, ya estamos listos. Ya son las 11, si le parece, doctor, ¿empezamos? Bueno, buenos días a todos. Nos complace tenerlos aquí en la conferencia inaugural, que pues tendremos el honor de escuchar, que impartirá el doctor Alberto Cabañas. Voy a presentarlo rápidamente. El doctor Alberto Cabañas Osorio es doctor y maestro en Historia de Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y licenciado en Artes Escénicas por el CENART, INBA. Ha sido funcionario en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, dictaminador de programas y planes de estudio de carreras artísticas de Conaculta e INBA, asesor y maestro del Programa Nacional de Promotores Culturales de Conaculta. Ha publicado ensayos y artículos sobre cine, danza contemporánea, performance y arte en general. Fue director artístico y coreógrafo de la Compañía de Danza Contemporánea Ballet Independiente, coreógrafo de cine, televisión, telenovelas históricas, performance y eventos diversos multidisciplinarios. Actualmente es académico de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la UIA, Ciudad de México, e imparte clases en la licenciatura y en el posgrado en la línea de investigación crítica de la cultura y estudios visuales a través de las asignaturas semiótica aplicada y semiótica de la cultura. Aquí en pantalla verán ustedes cuatro de los libros publicados por el doctor Alberto que hacen referencia a géneros del cine mexicano. Por eso nos complace mucho que esté hoy con nosotros, porque es una persona que tiene ya una trayectoria, un académico que tiene una trayectoria en el estudio de los géneros del cine mexicano. Pues le doy la palabra al doctor y les pido por favor que vayan apuntando en el chat las preguntas que vayan surgiendo para que al final de su presentación podamos hacer lectura de ellas y les dé respuesta. Muchas gracias. Gracias, pues buenos días, buenos días a todos, a todas. Muy buenos días por estar en principio, pues muchas gracias y agradecerle a CEPAN Cine y al doctor Lauro Zavala por esta atenta invitación, amable invitación, a compartir algunas ideas sobre estas investigaciones que llevo más de 20 años realizando sobre cine y básicamente sobre cine mexicano. En esta ocasión, la plática, la charla que vamos a impartir tiene que ver con esta idea de lo que es el género cinematográfico desde una perspectiva, digamos que social, lo que yo nombro como la ponencia, dramaturgia y sociedad. O sea, hay elementos importantes en estas cosas que en estos 20 años de estudio para mí ha sido muy, muy importante entender y comprender cómo se construye el género cinematográfico. Entonces, bueno, el título de esta pequeña charla es El género cinematográfico como síntoma, catarsis y victoria, sin perder de vista esta articulación entre dramaturgia y sociedad. Siguiente, por favor. Sí, una breve introducción de esta charla tiene que ver entonces con la noción de género, cómo se construye esta idea de género, cómo se construye ya desde el mundo clásico y un poco cómo, además de cómo se construye, cómo se vincula, cómo se vincula esta idea de género, ¿sí?, con sus referentes sociales y cómo se unifica en una forma de organización que vamos a llamar un constructo imaginario, ¿sí?, un constructo que tiene que ver con este vínculo permanente con el orden social, ideológico, de inmediatez, el orden cognitivo, de idealización, todos estos elementos y aspectos que de algún modo van conformando la base de esto que vamos a nombrar género y género cinematográfico, ¿sí? A partir de esto, ¿sí?, aparece el género en principio como una estructura sintética, dinámica e histórica. Siguiente, por favor. Cierto. Una primera definición de lo que llamaríamos género, históricamente esta noción proviene de la poética de Aristóteles, ¿sí?, en donde la poética es la búsqueda y la organización de un discurso para generar referentes de sentido. Esto va a ser muy importante, ¿no?, porque esta idea de referentes de sentido va a tener que ver con el ensanchamiento precisamente del significado de lo que va a ser el género cinematográfico. Esta es la organización estructural del discurso. El género va a aparecer como una organización sintética y estructural de un discurso. A través de la relación dialéctica, es decir, en permanente interacción entre lo que es la forma y el contenido, ¿sí?, en este vínculo y relación directo con el orden social histórico y este flujo histórico de cada sociedad en tiempo y lugar. En la poética de Aristóteles encontramos primero esta dinámica entre género, discurso y sociedad. Destaca el elogio a los dioses en esta idealización, digamos, de la sociedad griega, y los héroes como poesía heroica, lo que llamarían esto la poesía heroica, en donde esta poesía va, digamos, a darle forma, contenido y una organización a estas formas de idealización precisamente de este heroísmo, de esta abstracción simbólica de todo lo que va a implicar esta alabanza a los dioses. Luego, así, los vicios humanos en lo satírico o la tragedia sobre el principio de purificación del creador y del espectador, de aquel que está conformando esta estructura sintética, organizándola para un espectador. Esto va a ser fundamental porque aquí se está hablando ya de cómo aparece el vínculo entre creador y espectador. Aquí la noción de género busca la expiación de los sentimientos, las idealizaciones, las pasiones profundas de lo humano, temor, odio, compasión, deseo, por la vía de la exposición estructurada del discurso. Estas ideas van a ser fundamentales porque entonces se empieza a hacer esta división, este compartimiento entre lo que va a ser un género y otro, una forma de idealización, otra forma de representación de lo cotidiano, otra forma, digamos, de entender la burla, el erotismo, la sexualidad, van tomando vías diferentes, pero es desde la exposición estructurada del discurso. El discurso entonces estructurado es lo que nos conduce a el concepto de representación. Aquí hay otro elemento fundamental. El discurso estructurado basado en este principio de género nos lleva a lo que es representar. Eso es algo fundamental porque la representación aparecerá como una revelación y ensanchamiento de sentidos y de significados en lo que creemos conocido. Llámense los dioses, la sexualidad, el erotismo, la burla, la tragedia, la comedia. Cada uno de esos elementos rescatará y expondrá nuevos elementos de esto que nosotros entendemos como algo conocido. Es decir, es el ensanchamiento de sentido en lo que creemos ya visto. Es decir, ver algo nuevo en lo que consideramos conocido. La representación entonces es lo que nos conduce a un acto de conocimiento de ese orden social, pero también de reconocimiento. Es decir, de comprensión que nos da lo representado. Lo representado que observa al socio lector, según Greymas, en un proceso que identificamos como tono y estructura dramática. Estos ya son elementos pertenecientes al género que veremos más adelante como género cinematográfico. Siguiente, por favor. Es género en el tiempo, ¿sí? En esta concepción del género ha experimentado diversas transformaciones en el periodo histórico de la Edad Media, el Renacimiento y la Modernidad en Occidente. En estas mutaciones destacan las poéticas de Tertuliano y Quintanino. Siguiente, por favor. Vemos en las poéticas de Tertuliano y Quintalino, los constructos discursivos se convirtieron en poéticas sospechosas por considerarlas corruptoras y contrarias a las costumbres sociales. Vean este vínculo entonces directo entre lo que es la construcción artificial y estructurada de un género con las costumbres sociales. Por eso las poéticas de Tertuliano y Quintanino se consideran sospechosas al mezclar y exponer las unidades temáticas de contenido y de forma como ejes narrativos solamente de placer y goce, sin identificar los diferentes estadios humanos, como puede ser el cognitivo, la idealización, el religioso, el místico, sino dando énfasis en estos elementos de placer y goce. En la poética de Horacio es cuestionada por hacer énfasis en el tono retórico y coloquial. Aquí es muy importante destacar en el concepto de género el tono. El tono es el que nos va dando los elementos de farsa, de comedia, de heroísmo. Es el tono el que nos va metiendo a este concepto de lo retórico y coloquial, del discurso. Así como hacer énfasis en la intención y en el propósito solo del autor, para exaltar lo que él va a llamar género. Por eso la poética de Horacio, digamos, fue rebasada después por la poética de Aristóteles que contempla toda una serie de elementos. Siguiente tono. En la noción de género en el cine, vamos un poco ya a lo que nos compete. Bajo estas formas de organización del discurso, la noción de género se nos revela como un constructo sintético y social, a la vez que dinámico, surgido del imaginario racional y creativo de un contexto social. Esto va a ser muy importante para nosotros porque este contexto, este constructo, va a ser una especie de remitir, permanentemente un remitir, una forma de vinculación de imaginarios, situaciones, emociones, personajes, pasajes, pasajes históricos, intenciones, conductas, vida cotidiana, individual y colectiva de una sociedad y un momento histórico específico. Este constructo ya en el cine va a aparecer como una serie de referencias a estas formas de modernidad y diversificación de las diferentes sociedades, países, y va a ir apareciendo paralelamente y lentamente esta noción de género cinematográfico. Siguiente. Como estructura sintética y género cinematográfico, vamos a enumerar estos primeros tres elementos. El género elimina, ya en el cine, elimina el concepto de reducción y síntesis. El género va a vulgar en el detalle del imaginario individual y colectivo. Desde donde se nos revela lo más recóndito y oscuro, lo más sensible o ideal del humano, aunque esta obsesión en el detalle sea nefasta, terrorífica, burlona, dolorosa, pícara, erótica, sexual, dramática o heroica. Número dos. El género elimina cualquier choque de rebelión de contrarios. Esto va a ser muy importante porque el género cinematográfico va a unificar este concepto de contrarios bajo el concepto de estructura, tono, forma y contenido. Número tres. El género expone y armoniza a los contrarios en sintonía y coherencia. Es decir, confronta, reelabora y construye valores individuales y sociales para exponerlos como preocupaciones, transformaciones, coaliciones o fantasmas históricos de una sociedad en tiempo y lugar. Es decir, el género se nos revela y comporta como síntoma social e histórico. ¿Seguimos? Como síntoma, el género pone de relieve las preocupaciones y contradicciones sociales de un orden social, así como el ambiente cultural de una sociedad y una época. Como síntoma, el género revelará lo más recóndido del entramado social de esa sociedad que puede ir de la viscosidad de las estructuras míticas, religiosas, políticas y socioeconómicas hasta cuyos recovecos más profundos del imaginario y la psique humana. Es decir, está esta conciliación de contrarios metidas en el género, en la construcción de un género cinematográfico. Tres, el género guarda en su estructura discursiva un acuerdo referencial de lo real y viviente, remitiéndonos permanentemente a una constelación de sentidos, situaciones e imágenes cargadas de emociones, conductas, sentimientos o ideologías individuales y colectivas. Es decir, una representación simbólica. El género aparecerá con un constructo y representación simbólica, espejo y reflejo de ese orden social que conocemos como momento histórico y sociedad. Siguiente, por favor. Como catarsis, aquí va a ser algo fundamental. Como catarsis, el género revelará la exaltación y purificación de las idealizaciones de ese orden social, los sentimientos, las pasiones humanas, desde los diversos discursos que lo articulan. Es decir, los géneros van a conformar aspectos como lo lírico, aquello que exalta el entusiasmo y el sentimiento a través del canto y la música. Aquí nos vamos a adelantar un poco. Esta parte lírica va a conformar en México lo que vamos a llamar el cine musical que el doctor Lauro Zavala ha estudiado profundamente. Va a estudiar lo que va a ser el cine de rumberas y cabareteras y va a tener unas aristas que contemplaremos como género y subgéneros en lo que llamaremos cine de ficheras más adelante en todo lo que es la cinematografía mexicana. Otro aspecto importante del género como catarsis va a ser lo épico, aquello que descubre el suceso histórico como grandiolocuencia para ser reconocido, contemplado y admirado, es decir, conformar una ideología imaginaria e histórica de este orden social. Aquí tenemos otros ejemplos que veremos después como estas películas digamos de hechos históricos, de hechos heroicos, de lo que puede ser la independencia, la revolución, estas figuras que se convierten en heroicas que pasan a la construcción de lo épico como constructo sintético en el género cinematográfico. En el drama, por ejemplo, en esta idea de género como catarsis, se descubre al ser humano su facultad de desear y sufrir al extremo de la tragedia. Aquí vienen esos elementos que el cine mexicano articulará con el melodrama, con la comedia, con la tragedia para conformar acorde a las estructuras morales, éticas, imaginarias de la sociedad mexicana lo que llamaremos nosotros melodrama y la articulación de esta forma de sentir y pensar de lo mexicano. En la farsa nos provocará y moverá la risa, la burla de lo que vemos como ridículo o chusco, pero también interesante que se articulará con la comedia para hablar sobre lo político, para hablar un poco sobre lo represivo, sobre estas formas de censura que van apareciendo y la comedia, la farsa, se van uniendo a estas formas sociales en base a la construcción social y la ideología social. Siguiente, por favor. El concepto moderno de género cinematográfico va a traer aristas importantes. ¿Por qué? Porque este concepto de género cinematográfico, ya como lo conocemos, inicia con la aparición de la industrialización de lo que va a ser el cine. Es decir, como formas de identificación y búsqueda de estilos, historias, temáticas, en los primeros filmes y vistas de los hermanos Lumière. ¿Para qué? Para simplemente empezar a identificar la compra y la venta de esas vistas, pero ya dándoles, digamos, cierto cajón, ciertos estilos, ciertas formas de acción y contenido a esas historias que empiezan a nacer como vistas. Una concepción que se constituirá en relativa dinámica, pues el concepto de género será uno, del comprador, de las películas, interesantísimo, dos, del espectador que verá las películas, tres, del investigador y del teórico de cine, en donde el género se concibe cambiante, combinante con otros géneros cinematográficos y aquí empieza la diversificación de géneros cinematográficos que nos alcanza hasta nuestros días. Siguiente, por favor. Como catarsis del género cinematográfico se modifica, cambia o combina en función de las transformaciones y los imaginarios creativos de ese orden social. Se estructura y configura por el criterio unificador del investigador. Aquí va a ser muy interesante. Va a ser la recepción del film, de la película, la del comprador y la del investigador. Pero es el investigador el que le dará forma a la construcción, digamos, de género cinematográfico. El investigador estructura y configura un criterio unificador que selecciona e identifica en una película o en un corpus de películas para su análisis y estudio. Tres, aparecerá como lo similar en su discursividad y estructura dramática en su forma y contenido, así como en sus variaciones de sentido y alternancias temáticas que dan lugar a principios y finales afines o similares en las películas que el investigador contempla como pertenecientes a un género cinematográfico. ¿Sí? Dando paso de un subgénero o a nuevos géneros cinematográficos. Esto va a ser muy interesante porque entonces el género tiene una vida cíclica el género cinematográfico, tiene una vida de principio, desarrollo, clímax y final, el propio género cinematográfico. Se agota el género y empiezan las variaciones de sentido y de forma para irse desarticulando en subgéneros hasta concluir y convertirse en nuevos géneros cinematográficos. Siguiente, por favor. La identificación de un género cinematográfico y un subgénero tiene que ver con tres aspectos fundamentales ya desde el punto de vista de la articulación del espectador. Uno puede identificarse por los principios y finales de las películas, como lo señala Rick Almar. Estas características pueden ser pertenecientes a la selección de un corpus de películas para su estudio. Interesante lo que plantea Almar. Principios y finales de las películas, cómo inician, cómo se desarrolla la estructura dramática y cómo concluyen. Eso es lo que puede identificar un género. Puede identificarse también por el clímax y la resolución de los contenidos, así como en el tratamiento de los temas, las variaciones temáticas y las formas de exposición de sentido que dan paso a la articulación de un subgénero y el nacimiento de un nuevo género. El subgénero se identificará entonces por la discursividad de los temas y sus combinaciones y alternancias con otros géneros. El subgénero entonces es una expresión que dice de la dinámica, cambio y agotamiento del género para dar paso a un nuevo siempre acorde al contexto social e histórico. Siguiente, por favor. Siguiente. Un ejemplo en el cine, por ejemplo, aquí seguimos. Un ejemplo de este género, construcción de géneros cinematográficos inicia, por ejemplo, con la película de Frankenstein de Estados Unidos 1910. Aquí es muy interesante la película, esta es la primera película que se hace sobre Frankenstein, este fotograma, en donde la idea de constructo de inicio de un género del artificial de lo humano va a conformarse acorde a los descubrimientos científicos sociales de lo que va a ser el contexto de la época, todo lo que vamos a llamar el galvanismo, el descubrimiento de la iluminación, los avances de la ciencia, el pensamiento racionalista, todo lo que va a provocar las nuevas formas racionales que propone Descartes para el análisis de la conformación ya de un concepto racional llevado a lo humano. Esto va a ser muy interesante porque va a dar paso a una serie de películas que van a articular lo que llamaríamos nosotros en la modernidad género de ciencia ficción. Aquí vamos, siguiente por favor. Vemos, por ejemplo, aquí, en esta forma ya, aparecen elementos fundamentales para nosotros. Uno de esos elementos va a ser la conformación de lo que es la narrativa expresiva del film en sí mismo con el contexto social e histórico que habla del género cinematográfico. La resolución aquí de la imagen, el barrido de la imagen, la construcción, la composición, el tiro de cámara, la discursividad tendrán que estar acordes al desarrollo científico, tecnológico, social e ideológico de ese orden social. aquí vemos entonces el barrido de la imagen, la expresión, la caracterización del personaje y todo lo que habla de los elementos de la puesta en escena en donde podemos identificar también al género cinematográfico a partir de los elementos de la conformación de la puesta en escena. Esto es fundamental porque nos lleva a un sentido hermenéutico de la articulación de género que ya será charla de otro momento, de otro tipo de análisis, pero en este momento seguimos. ¿Seguimos, por favor? Bien. Aquí viene esta idea de desarticulación de esta ciencia ficción de ballet mecánico en donde aparece ya la composición ideal de un cuerpo basado en planos cinematográficos, en la desarticulación, en la juxtaposición de imágenes donde el cuerpo mismo digamos que se desborda en una miscelánea de partes corporales para hablar de una idealización de lo corporal lo que podemos meter bajo el concepto de ficción, ¿sí? De lo que va a ser el ballet mecánico para hablar de esta idealización de lo humano precisamente por el avance de la modernidad y la tecnología del momento histórico. Siguiente, por favor. ¿Sí? Metrópolis, una película conocida por todos precisamente donde habla ya los elementos de la ciencia, toda la ciencia, la tecnología, todo lo que va apareciendo como parte del contexto y desarrollo de la modernidad. Seguimos, por favor. ¿Sí? Y ahora sí nos vamos más rápido nada más para ir viendo lo que son estas imágenes por ejemplo ya de lo que podemos conformar como este género cinematográfico de ciencia ficción que tendrá sus variantes en lo que va a ser el hombre metamecánico, el hombre máquina, el hombre el hombre el humanoide, el sibionte, el cyborg, todas esas figuras digamos de lo corporal que van a ir descubriéndose precisamente en base al desarrollo tecnológico y científico de ese orden social como referencias y representaciones que nos dicen algo más de lo que está sucediendo en la sociedad. Seguimos, por favor. Avanzamos un poco más rápido. Aquí vemos algunas películas de esta concepción de la tecnología llevada a la corporalidad que nos provoca un cine de ciencia ficción, un cine basado en la corporalidad humana pero llevado al contexto de la ciencia y de la tecnología y aquí podemos hablar ya de un capitalismo en donde las representaciones de ese orden social y económico nos hablan ya de este incremento de la potencialidad humana para el desarrollo de la producción del trabajo es decir como reflejo precisamente de esta representación esta serie de películas que van dando una respuesta al desarrollo ¿sí? Aquí paramos un poco por favor tenemos un ejemplo ya de lo que va a ser el cine mexicano ¿sí? Este cine mexicano que es el último trabajo de los últimos trabajos que yo he elaborado este cine mexicano nos está hablando ya del contexto de la modernidad de lo mexicano cómo entra el box a partir de lo que va a ser la industrialización del deporte la cultura de masas llevada a los sistemas de producción al mercado al consumo y muy importante para la sociedad mexicana cómo el género cinematográfico de box se comporta como un aspecto político y constructor de idealizaciones nacionalistas y de masculinidades mexicanas esto va a ser muy interesante porque en este trabajo articulado bajo el género cinematográfico de box se descubre esta ideología de lo mexicano a través de los deportes de fricción de choque y combinada con este melodrama que se articula con lo religioso con los elementos históricos de lo mexicano y la modernidad capitalista en boga a partir de los años cuarentas y cincuenta en la sociedad mexicana seguimos seguimos ese es el trabajo en donde hablo precisamente de lo que va a ser el box en el mexicano aquí la imagen que yo articulo en este contexto de género cinematográfico va a ser como esta esta corona de espinas que yo le pongo a padre infante evoca este cruce de lo que va a ser el género de box como este cruce con el sacrificio el amor por el otro todo lo que va a implicar el sacrificio por el otro llevado al al sufrimiento corporal por eso aludo en esta corona de espinas aludo precisamente a este cruce con la religión con lo católico ya este digamos esta forma de ensangrentar al cuerpo la sangre como vínculo precisamente de sufrimiento ¿sí? de todo este calvario cristiano llevado al boxeador mexicano entonces por eso le pongo para hablar de género de box en el cine mexicano una práctica moderna y nacionalista corporal y simbólica en la representación cinematográfica seguimos por favor unos ejemplos aquí como la vida real el chango casanova fue un boxeador mexicano real que llegó a campeón y de ahí se construyen varios conceptos de este boxeador mexicano que cuando llega a la cima fracasa porque le teme a la victoria porque malgasta viene el despilfarro viene una serie de conductas que no le permiten al boxeador mexicano digamos encumbrarse como un ídolo popular verdadero y mantenerse en esa cumbre sino que viene el concepto de ascenso y caída del ídolo popular que es parte de la cultura mexicana es parte de la idiosincrasia entonces está este vínculo de la realidad del boxeador mexicano y con este vínculo con la ideología del momento de la época precisamente de ahí el concepto de articulación del género en vínculo directo con lo que va a ser el orden social y de ahí también el concepto de dramaturgia y sociedad en el género cinematográfico continuamos por favor si vemos esta otra película de el boxeador mexicano cantinflas boxeador donde aparece la representación del pelado mexicano de este personaje del peladito mexicano que se burla de todo que todo quiere entrar es decir que retoma esta herencia colonial de lo que va a ser el pelado que llamaba el colonialismo de estos indígenas mexicanos echados a la calle que andaban en harapos y que empiezan a manejar una serie de conceptos en su lenguaje para sobrevivir y para hacer mil cosas y aparece entonces como burla precisamente de las élites españolas primero y después en la sociedad mexicana ya bajo esa representación de cantinflas como esa burla a las estructuras académicas estructuras de poder estructuras idealistas ¿sí? y estructuras religiosas entonces este personaje de cantinflas boxeador que va a ser un personaje que sale de las carpas se comporta como esta burla digamos esta comedia esta burla a las clases educadas y atineradas de la sociedad mexicana de los años cuarentas aproximadamente continuamos aquí está un cartel de la película de cantinflas boxeador sale precisamente con este es muy interesante el flyer que el cartel porque sale este atleta totalmente como un atleta norteamericano poderoso todo eso pero aparece él el peladito aquí la iconografía nos está llevando también a estas formas de representación de lo que está apareciendo entre lo popular el atleta construido en el gimnasio en donde el músculo está construido bajo una serie de conceptos pero finalmente gana la pelea canción flasboxeador porque es bajo esta burla ojo el concepto de burlarse de las altas esferas de la sociedad que entonces retoma el papel del proletariado mexicano de la época precisamente de la modernidad seguimos esta película que se convirtió en un ícono precisamente de campeones y corona en donde retoma ya esta especie de trauma del boxeador mexicano del fracaso del boxeador del atleta mexicano que se convertirá en un ícono precisamente de lo que va a ser el deportista mexicano en la modernidad ese deportista que no puede llegar a la cima y cuando llega a la cima se cae y se cae por una serie de aspectos pero otra vez en referencia directa a lo que va a ser el orden social y el momento histórico de la sociedad mexicana continuamos por favor vean aquí la película de Pepe el toro que conocemos todos precisamente este personaje que es carpintero este personaje que pelea para que vaya al médico su esposa que cuida los hijos que se sacrifica por la familia es decir este cruce precisamente con lo religioso que aparece en el drama de la película de Pepe el toro seguimos aquí está precisamente uno de los fotogramas de la película de Pepe el toro que yo retomo precisamente para elaborar la portada del libro en donde aparece ya él ganando la pelea pero bajo el concepto de sufrimiento de sacrificio de ensangrentamiento del rostro de todo lo que yo voy a llamar la cristianización del rostro en el boxeador el rostro del boxeador se cristianiza y esto lo retoma mucho la televisión contemporánea lo retoma mucho el cine lo retoma mucho en este cruce del sacrificio por el otro y este cruce por alcanzar los ideales llevados al cuerpo ensangrentado es decir la cristianización del rostro seguimos por favor este otro también gran campeón que es precisamente un boxeador vida azteca un boxeador real y verdadero traído de los Estados Unidos para empezar a conformar los primeros gimnasios profesionales en México y a partir de ahí lo retoman para hacer películas y darle verosimilitud precisamente a las historias cinematográficas que se hacen seguimos guantes de oro con ya una película con boxeadores reales llevados al cine en esta película aparecerán boxeadores reales el apareció aquí de Azteca Chango Casanova el ratón Macías una serie de boxeadores reales para llenar de verosimilitud el box en el cine mexicano es decir las películas de box ¿sí? ¿seguimos? ¿seguimos por favor? pasamos a la siguiente perdón un momento creo que ya ah no si hay más permítanme ahí está perdón perdón sí aquí está por ejemplo ya todos estos boxeadores reales aquí vemos a Chango Casanova vemos a la de Alquí de Azteca vemos a Sonia Larcón vemos una serie ya de boxeadores reales llevados al cine mexicano es muy interesante porque llenan cargan de verosimilitud y va a construir la idea de el héroe el ídolo popular ese ídolo que va digamos que asciende de las clases más bajas a las clases más altas lo que yo llamo en esta cómo se construye el ídolo y cómo esta construcción de ídolo exactamente es lo que va a conformar un nacionalismo en el deporte mexicano y un nacionalismo también llevado a la política para hablar de una serie de aspectos importantes de lo que va a ser el género cinematográfico de box seguimos bien el ratón Macías también llevado al cine mexicano sí sí aquí tenemos ya a este boxeador que fue muy emblemático también un boxeador real llevado a la cinematografía sí dice por fin un ídolo del pueblo en una gran película para el pueblo fíjense qué interesante ¿no? el cartel publicitario porque efectivamente lo se veía pelear iban al ring a la coliseo y lo llevan a la pantalla grande para que el público las clases bajas empiecen a verse en pantalla precisamente se empiecen a contemplar los esfuerzos la vida cotidiana y todos estos elementos en donde toma mucha fuerza el cine de box mexicano como género cinematográfico seguimos sí sí tenemos esta película también un poco bajo este concepto de género cinematográfico la idea del melodrama como el sacrificio un boxeador que queda ciego queda ciego en las peleas pero aún así regresa a pelear porque tu esposa también es ciega y entonces él pelea para llevar al médico todo un melodrama que se da ahí precisamente en base a la pobreza a la falta de oportunidades a la idea de triunfo a la idea de alcanzar los ideales pero todo bajo el concepto de sacrificio ¿seguimos? ¿sí? vemos también otros elementos también de esta idea explotada ya en el cine mexicano del rostro ensangrentado esta idea que yo llamo la cristianización del rostro precisamente del boxeador ¿sí? cómo el cine explotará este tipo de imágenes seguimos por favor ¿sí? otras películas también ¿sí? que se da bajo el concepto de sacrificio en la familia una serie de aspectos del deporte mexicano que ya van conformando todo este caleidoscopio de las diferentes aristas que conforman la modernidad mexicana ¿seguimos? ¿sí? aquí está otra vez el personaje ¿sí? entra en crisis al matar a su contrincante en el reino otra vez es ya el sacrificio llevado a la muerte el sufrimiento de los hombres pobres la familia que se articula que protege al que da la vida por los demás hay una serie de cuestiones melodramáticas como parte de la construcción de género ¿seguimos por favor? vamos un poco más a prisa que se nos acaba nos quedan diez minutos casi tenemos ya otros elementos de este desarrollo que va a ir modificando el concepto de género porque ya son los boxeadores que van a Estados Unidos donde el deporte es profesional y toda esta idea de género empieza a articularse con la comedia negra empieza a articularse con el deporte pero también con unas versos fundamentales del thriller por ejemplo que nos meten en el suspenso que nos meten en el horror que nos meten en una serie de aspectos para hablar precisamente de los vínculos con la comedia norteamericana con la comedia negra de Estados Unidos nos va metiendo bajo los contextos sociales otro boxador llegado de la Unión Soviética también que empieza a trabajar aquí en la idea de box mexicano bajo el concepto de corrupción una serie de aspectos sí aquí también viene también la idea de los mexicanos seguimos sí aquí también boxeadores reales llevados a la pantalla barrio de campeones sí bien aquí paramos por favor un poquito esta película se vuelve muy emblemática las glorias de gran fúas porque retrata perfectamente todo lo que es la construcción del ídolo popular de las clases más bajas la corrupción de todo lo que son las peleas las peleas arregladas las parrandas del boxeador el ascenso y la caída del euro popular nos habla de todo este contexto ya de los años de los años 70 y principios de los 80 la relevancia de la película es que nos hace una fotografía una anatomía realmente de la modernidad mexicana bajo el concepto de género y el vínculo con lo que va a ser el orden social seguimos por favor sí ahí está Rubén Olivares por ejemplo en fotograma de la película seguimos bien otra película ya es muy actual pero ya con una temática diferente que va a ser Knockout precisamente seguimos el Knockout va a ser muy interesante la película porque nos habla ya de los elementos del narcotráfico los elementos de lo que va a ser la drogadición todo lo que son el negocio ya del box sí en base a este desarrollo profesional pero también a las combinaciones ya con lo que va a ser el inicio de las películas de narcos las películas de lo mexicano que van a hablar de estos conceptos del norteamericano del tráfico del sembradío digamos que esta película empieza a articular esos elementos y va dando paso a lo que se conformará después como cine de narcos de narcotraficantes es decir el agotamiento del género y la aparición de otro género bajo esta idea de empezar a combinar los elementos del género se agota el género llega a un clímax y da paso al subgénero y después la construcción de otro género cinematográfico seguimos por favor otro un ejemplo de género sí en las variaciones de género va a ser la forma cinematográfica de la película seguimos la forma cinematográfica este otro texto en donde yo hablo de la forma cinematográfica nos habla precisamente de estas diferentes formas de género combinaciones de subgénero y paso a otro género cinematográfico esto va a ser importante porque habla primero de lo sucedido en la modernidad mexicana pero después la articulación con la comedia negra norteamericana y la novela histórica de Estados Unidos también entonces vamos viendo como el desarrollo los conflictos las coaliciones las temáticas sociales van apareciendo en esta idea de género que no comprimen sino que ensancha el sentido ensancha el sentido del orden social y lo representa es decir nos da nuevos elementos de conocimiento de lo que está representando esta idea para mí ha sido fundamental porque el género no digamos imita no expone nada más sino que analiza y expone lo que va a poner como un nuevo conocimiento de lo que está pasando en ese orden social seguimos por favor si en este ejemplo de género como estructura dinámica en vínculo si el cine de cabaret aparece también en las cabareteras y rumberas de los años cuarenta para convertirse después en la década de los setenta en subgéneros en un cine de melodrama porno erótico descriptivo en cine burlesque en sexicomedia mexicana de albures y palabrotas y también lo que conocemos como cine basura aquí yo hago ese análisis precisamente porque se trata de manera muy general al cine de ficheras y el cine de ficheras tiene cuatro subgéneros fundamentales que es el melodrama porno erótico si el burlesque la sexicomedia los albures y palabrotas y lo que llamaremos cine basura esos son los subgéneros que articulan ese gran género cinematográfico que va a ser cine de ficheras estas variaciones temáticas expositivas alternancias transformaciones del género cinematográfico de cabaret si se convertirán en subgéneros acorde a las transformaciones políticas económicas sociales de ese orden social en tiempo y lugar seguimos por favor este otro libro por ejemplo también donde hablo del género cinematográfico de la mujer nocturna habla precisamente de inicio de la modernidad hasta los años cincuenta y cómo articula este concepto de masculinidad feminismo prostitución misoginia machismo llevado a la construcción de la imagen de la mujer en el a principios del siglo XX desde la representación de este género que yo llamo la mujer nocturna del cine mexicano bajo las películas de rumberas y cabareteras de la época seguimos si aquí están algunos fotogramas de algunas películas seguimos por favor algunas fotogramas de la película de ese cine de rumberas años cincuenta si la mujer del puerto aquí por ejemplo el cuarenta y nueve la película de coqueta seguimos por favor si entonces en este género rumberas y cabareteras si se transformará en género y subgénero de ficheras precisamente esto que hablamos si el cine de ficheras de estos elementos que van conformando el cine que aparece como melodrama porno erótico después como burlesque después como albures y después como cine basura seguimos por favor si y este es el último trabajo donde yo hablo precisamente de este cine de ficheras donde hablo de ese ensanchamiento de sentido de los géneros si en donde lo tomo la la imagen de la mujer como un orden simbólico es decir un ensanchamiento de sentidos de significados que van a lo político que van a los movimientos sociales de Europa movimientos sociales en México a la a la comedia el sexy porno norteamericano y que pasa a México como cine de ficheras bajo un concepto de consumismo de placeres visuales solamente sobre la mujer y de ahí que yo articulo precisamente esta idea que se explotó mucho en los años ochentas si seguimos por favor si seguimos más rápido cine de ficheras bellas de noche subgénero porno erótico aquí están algunas imágenes ya del cine de ficheras si del setenta y cuatro y como van conformando este porno erótico blando precisamente llevado a la imagen y explotación de la imagen de la mujer seguimos películas ya de burlesque del cine de ficheras precisamente hay mucho cabaret mucha danza la explotación del teatro chico la explotación de la danza en el cine una serie de aspectos que van conformando un subgénero aquí vemos el cine de ficheras ya chile picante estas películas de palabrotas de albures de todos tipos seguimos por favor seguimos el sexo me da risa el cine de ficheras subgénero sexy comedia porno seguimos por favor los plomeros el cine de palabrotas de albures todo esto que nos va dejando este cine si aquí seguimos con este cine precisamente de los verduleros recogiendo toda la idiosincrasia de lo popular urbano mexicano si y vamos aquí aquí nos detenemos por favor estamos por terminar nos quedan tres minutos aproximadamente en conclusión primera conclusión el género cinematográfico surge como potencia desfechizadora desfechizadora de ese orden social en tiempo y lugar síntoma como un juego de espejos en donde el reflejo que emana del género en general y de las películas en particular nos permite observar las los comportamientos sociales políticos económicos históricos de ese orden social es decir el género y su dinámica social aparece como un referente del orden social seguimos por favor segunda conclusión de las contradicciones propias de ese orden social se producen los constructos imaginarios creativos que hacen del género una entidad dinámica y no estática esta es la catarsis que provoca el género cinematográfico procesos socioeconómicos políticos o culturales que provocan las variaciones modificaciones y cambios del género cinematográfico para devenir en subgéneros así como para dar paso al lugar a la articulación de un nuevo género cinematográfico siguiente por favor en conclusión tercera el género cinematográfico como victoria del sentido cíclico del género cinematográfico sus procesos cambios y agotamiento surge una forma específica de atrapar el tiempo de una sociedad en imágenes es decir un método histórico de conocimiento a la vez que empírico también vivo y humano un método que llena los huecos que deja las metodologías ortodoxias y convencionales es una victoria sobre el tiempo y el flujo y el espacio social que no tiene impedimentos para armonizar contrarios o exponerlos como historias vivas como fuga existencial de atrapar la fuga y el paso del tiempo del ser social como victoria también pues las tendencias del género no es totalizadora sino dinámica y cambiante adaptándose a los desafíos y contradicciones de cada época y sociedad en definitiva el género cinematográfico no se estudia estático o petrificado en el tiempo sino cambiante y en movimiento seguimos como victoria es coalición de contrarios es potencia despeticizadora es método histórico que capta y organiza en imágenes y sentidos los desafíos históricos de un orden social el imaginario presente y pasado que atrapa la fuga existencial del paso del tiempo de un orden social si la película es un documento en imágenes movimientos que llena los huecos las metodologías convencionales el género cinematográfico será una forma dinámica de atrapar y fijar el flujo histórico de ese orden social seguimos muchas gracias terminamos en tiempo diez para los doce muchas gracias muchas gracias doctor Cabañas bueno abrimos unos al menos cinco minutos si están de acuerdo de preguntas no no veo aún preguntas en el chat no sé si alguien quiera abrir su micrófono y preguntar algo al doctor Cabañas les damos unos minutitos si por favor Sergio si hola que tal hola bueno gracias por la por la exposición me gustaría entender cuál es el punto de esa de la segunda de las conclusiones la primera era el género como una conciliación de contrarios bueno digamos si pudiera por favor profundizar en ambas pero particularmente la segunda el método como una desfetichización porque me parece que lo que hacen los géneros es exactamente lo contrario es ultrafetichizar situaciones personajes elementos estructuras expectativas que es como Alman define a los géneros en el libro entonces pues eso quizá quizá aquí la cuestión sería entender un poco más que entiende usted por fetiche o por fetichización para entender por qué cree usted que los géneros desfetichizan a mí me parece que que los géneros existen porque hacen exactamente lo contrario ultrafetichizan o espectacularizan el fetiche entonces bueno tal vez las dos conclusiones pero particularmente esta me gustaría entender un poco mejor gracias cuando yo hablo de esta desfetichización hablo precisamente digamos que estas idealizaciones que bien comentas estas idealizaciones que conforman el cine como prototipos como idealizaciones estas formas idealizadas que propone precisamente una película un film y en el concepto general un género cinematográfico estas idealizaciones que fetichan en el extremo lo que hace el género digamos que está hablando de lo político lo económico de varias aristas precisamente que dan la explicación en las de los diferentes film da la explicación de ese orden social idealizado si nos dicen por ejemplo te pongo un ejemplo de películas estas películas que yo estudié sobre cabartillas y rumberas decían que era el ideal de la mujer mexicana cuando en realidad las películas nos muestran que la fotografía directa de muchas películas estaba basada en la prostitución real y verdadera del cine entonces de ahí la portada de mi libro sale con fotografías de las prostitutas de la merced de aquí de la ciudad de México es decir está la idealización que bien comentas está esta idealización sobreexpuesta de estos estereotipos pero el género ya en la articulación de las diferentes películas nos deja ver esos fetiches como parte de la realidad y entonces que vemos en las películas vemos como alternan prostitutas reales echadas a la calle de los cabarets de las pulperías barros públicos mendigas que andan en las calles vagando llevadas a la pantalla también ahí está el análisis de este poder de este fetiche del género cinematográfico de estas idealizaciones que marca la película ¿sí? no quisiera ahondar más para dar oportunidad a otras personas que quieren comentarla ¿y alguien más que guste preguntar? una última pregunta para el doctor ¿alguien más? bueno creo creo que no hay más preguntas nos resta pues agradecerle mucho al doctor Cabañas una pregunta creo ¿ah sí? a ver perdón perdón ¿dónde? ah ok dice que no puede levantar la mano sí por favor Sandra si pudieras abrir tu micrófono muchas gracias sí pues más que pregunta pues quiero agradecer todo el recorrido doctor Jesús que nos que nos dio pues creo que estuvo muy enriquecedor también tuve la tuve la confusión ahorita con con lo que comentaba pero este ya nos dio claridad desde qué enfoque lo está viendo usted desde qué punto es su análisis y pues de verdad muchísimas gracias me agrado mucho su este toda su presentación y pues creo que nos dio un recorrido este pues lamentablemente un poco rápido quisiéramos que todas todas las ponencias fueran se extendieran un poquito más pero es imposible pero muchísimas gracias 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 por sus palabras muchísimas gracias doctor Cabañas por esta presentación gran presentación sobre su trabajo a través de diferentes géneros del cine mexicano agradecemos mucho que esté aquí con nosotros para iniciar los trabajos de este congreso y esperamos tenerlo pronto de nuevo con nosotros muchas gracias gracias por la invitación y un saludo gracias doctor bueno no me resta más que invitarlos irán compartiéndoles ahorita en el chat las mesas que a continuación tendremos a las 12 en esta misma sala estaremos con la mesa de géneros del cine mexicano uno es la mesa número uno y en la sala dos podrán entrar a la mesa de cine ensayo están aquí ya compartidos los links para que puedan entrar y que puedan acompañarnos en estas mesas por favor no se vayan muchas gracias 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 Gracias.